Fantasía Fantasía, ven a mí Conquistarte quiero yo Juventud, un misterio Vas a descubrir Todos quieren pronto vivir Aventuras y algo más Juventud, conserva la inocencia Que hay en ti Si tratas de aparentar Alguien que no eres Se esfumará la magia Igual que da la ilusión Atrévete a enfrentar Salvaje y plenamente El milagro de vivir Romance te puedo dar Romance te puedo dar Si me enseñas con valor La verdad que hay en ti Romance te puedo dar Se me ocurre que cuando Eren es vencido por Annie en el arco del titán hembra Entonces Annie lo arranca de su titán Sabiendo que harían hasta lo imposible por recuperar a Eren Decide comercelo Si Marley no tiene el alcante Nadie lo tendrá Así que cuando Levi le corta la mandíbula a Annie y ve que no está Eren Si no solo sangre y pedazos de brazo Mikasa se enoja e intenta matarla Pero solo hace que Levi se rompa la pierna Llega Mike y junto a sus escuadrón sacan a Annie de su titán Se la llevan a la cuidad Donde Mikasa se dice a sí misma que cuando tenga la oportunidad Matará a Annie Llevan a Annie a la cuidad y la ponen en una prisión Donde la interrogan pero se niega a hablar Como en la historia original Ataca el titán simio Y Mir revela su poder Solo que esta vez Reiner se transforma Toma a Inmir y se va con Zeke Mientras estaban en la evacuación Kenny Ackerman llega a la prisión de Annie Le lanza un dardo y la pone a dormir Porque esta chica me resulta familiar Cuando Levi y Ruin regresan Creen que Annie ha escapado Y se organizan para ir a volver afuera a buscarla Mientras se van Rod manda a secuestrar a Historia Se cuida a Sitoria y se la llevan ante su padre A lo que Rod le cuenta a Sitoria Como el padre de Eren se comió a Frieda Y como Eren se comió a su padre Y como Annie se comió a Eren Y que el poder no funciona en Norrace Eso último pone en alerta a Kenny Que revela que planeaba comerse a Sitoria Después de que ella se comiera a Annie Así que libera a Annie Annie se transforma en titán Mata a Rod Duda en si matar o no a Historia Así que sale y cuando volvía Ve que el cuerpo de exploración O lo que queda del mismo vuelve Resulta que cuando fueron a Shingan China Creyendo Que ahí estaba Annie Fueron masacrados por el titán simio Annie se oculta Como no estaba Mike con su olfato Para reconocerlo Annie escapa Se reúne con Zeke y los demás Y le dice que se comió a Zeke Zeke piensa en su hermano que no conoció Regresan a Marley Y donde reprenden a Annie Por haberse comido a Eren Aunque por otro lado Ya tienen aquí los siete poderes titán Historia Rey se reúne con el cuerpo de exploración Y les cuenta como Annie es capo Con su ayuda hacen un golpe de estado Y Historia se nombra la reina de las murallas Permite los avances Hacen un trato con la nación de Izuru Futuramente viene la nación Marley a invadirlos Pero la nación de Izuru muestra su alianza con el día A lo que Marley prefiere no perder sus relaciones con Izuru Dejan por un gran tiempo en paz a las murallas Usan sus poderes titán para ganar guerras Y anexar gran territorio a su imperio Después de muchos siglos se firman los derechos humanos Y los eldianos son libres Fin Wow Es el primer y si que me ha tomado solo un video Descubre que riquezas te rodean Sin pensar un instante en su valor Hermanos son el río y la lluvia Amigos somos todos como ves Vivimos muy felices tan unidos En un ciclo fraternal que eterno es Cuán alto el árbol será Si no cortas hoy Nunca se sabrá Ni oirás aullar los globos A la luna azul Sea blanca o morena nuestra piel Todos tenemos que cantar con las montañas Y colores en el viento Descubrir Si no entiendo estar en ti Solo es tierra para...